Y me agarro a chupar como ternero huérfano A chupar A chupar y me dejo a la much... Como ternero huérfano Ay, Dios mío Chachi, ¿por qué no muerde? Lejénme que no tengo plata Buenas, buenas amigos, bienvenidos a un nuevo video Somos Chunkanos, mi nombre es Dani Yo soy Javi y hoy se viene por primera vez Reacción a los tolimenses Uy, lo pidieron un montón Lo han pedido un montón en los comentarios Y estuvimos ahí buscando videos Y encontramos entre nuestra búsqueda de videos Uno que dijimos, este Calculamos que es el que tenemos que reaccionar Y cuando fui buscando Para ver en qué canal estaba subido el video Y todo eso Descubrí otro nombre que también nos han pedido en los comentarios Que es Jorge Barón Nos dijeron Jorge Barón, el yo de las estrellas Jorge Barón, así Entonces ahí como que se enlazó algo Y bueno, dijimos Vamos a pedir permiso para reaccionar a este video Y ahí nos pusimos en contacto Con el equipo de él Y nos contestó ahí Michael que es parte del equipo de él Que le iba a preguntar para pedirle permiso Para ver si nos daba la posibilidad de hacerlo Y entonces ahí nos dijo que sí Que podíamos hacer Que Jorge Barón autorizó a que reaccionemos al video Claro, así que gracias Jorge Ahí por dejarnos Por dejarnos reaccionar a este video que vamos a ver hoy Y a su vez También Como Digamos Como yapa aquí Para todo esto que estamos haciendo Nos enteramos Bueno, nos comentaron ellos Que este año se cumplen 55 años De la primera emisión del show de las estrellas Así que para nosotros es un honor estar acá Pudiendo decir esto Porque ellos nos dieron la posibilidad ahí De comentarles que Se van a hacer un par de De videos especiales De programas especiales Para festejar estos 55 años de trayectoria Y del programa del show de las estrellas Claro Que justamente hoy Este mismo sábado que estamos estrenando nosotros este video Es la primera emisión ahí En el programa del show de las estrellas Claro Son varios sábados Michael, parte del equipo de Jorge Barón De Jorge Barón TV Nos dio la primicia de que Podríamos ser nosotros el primer medio Que lo digo oficialmente Que se viene en esta serie de programas En homenaje a los 55 años Así que es como doblete Como decimos los argentinos Doblete reacción Claro De Jorge Barón y los tolimenses Eso Y ellos nos mandaron un fly Donde leímos toda la historia del programa y todo eso Y ahí me surgió una duda a mí Que me gusta ahí investigar y todo eso Que es Que leí en ese flyer Que en la primera emisión del show de las estrellas En el 69 En 1969 Los tolimenses fueron los primeros que estuvieron Entonces dije No vaya a ser cosa que este video Que sea el primero de todos Porque O sea nosotros no vemos el video Y aunque lo hubiésemos visto No nos vamos a dar cuenta si es el primero o no Claro Pero estuvimos averiguando ahí Michael se fijó Y no Este video que vamos a ver hoy Es en el En el Maison Square Garden Lo dice Dani Porque yo palingré malísimo Tremendo Y es de 1989 Acá en pantalla le ponemos Que hasta nos mandaron la entrada De aquella época Que la tienen guardada ahí Qué loco Qué loco Sí, sí Cuánta trayectoria es algo Para nosotros realmente es un honor Que nos hayan dejado reaccionar Y encima A esta A este señor Que parece ser Que es Parte Creo que Súper importante De la historia De la televisión De Colombia Sí, sí Así que Este video Y también Calculo entonces Que los tolimenses Sí Como tanto nos dijeron Son también parte De ahí Del arte colombiano Porque Si fueron en el 69 Y en el 89 Estaban ahí Es porque tiene una trayectoria También Va Tuvieron Porque ya Ya investigué Que no están vivos Una trayectoria muy importante Y antes de empezar la reacción También seguí investigando Y vi Que para nosotros Acá en Argentina Porque por el show De las estrellas Pasaron estrellas internacionales Por eso creo que Procuro Rico decía Nacional e internacional O sea que en el show De las estrellas Pasaron De todos lados De todos lados Y escuchá para nosotros Para nosotros Acá en Argentina Escuchá Mirá Me los anoté Porque no me voy a acordar Leo Dan Palito Ortega Valeria Lynch Leonardo Fabio Mercedes Sosa Pimpinera Alejandro Lema Diego Torres Y escuchá Estos tres Sandro Mi mamá fanática de Sandro Charly García Y Soda Estéreo Entre un montón De artistas más Seguramente Porque yo encontré Una lista ahí Seguramente Le gustaba a mi papá ¿Te acordás? Claro Porque calculá Que tiene 50 años Claro Es una trayectoria Increíble Así que nosotros Realmente Es un orgullo Es un orgullo Y un honor Que podamos reaccionar a eso Y así que esperemos Que les guste Así que bueno Vamos ahí Con la reacción De los tolimenses Si querés apoyar el canal Recordá que podés hacerlo A través de Patreon En la descripción del video Dejamos toda la info O en patreon.com Barra chuncano Jorge Barón Televisión Está presentando Embajadores de la música colombiana En vivo Desde el Madison Square Garden Dos nombres Entrañablemente colombianos Emeterio y Felipe Más de tres décadas Haciendo reír A un pueblo Que cada día Necesita más La recuperación De su alegría Claro Tres décadas Ya llevaban Los tolimenses En el 89 Historia Historia de Colombia Claro Histórico Esto que estamos viendo Ahora Claro O sea Nunca vimos Alguien Salvo por ejemplo Cuando vimos Lo del águila descalza Que por ahí En el ochenta y pico Fue cuando arrancó Pero esto ya tenía Treinta años Claro Nunca vimos Salvo tanto tiempo Los colombianos auténticos Que encarnan A nuestros campesinos Repentistas Y trovadores Señoras y señores Emeterio y Felipe Los tolimenses La primera pareja Cómico musical De Colombia ¡Woohoo! Mi hijita Abrame la puerta Que esta noche Voy pa' allá O deja la llave puesta Pa' no tener que llamar Espérame en la ventana Y que no sepa tu papá Que no se entere tu mamá Porque nos van a matar Si el viejo se entera Que es calamidad Si mamá supiera ¡Qué barbaridad! Porque en el seguro Nos llevan al cura Y entonces se acaba La felicidad Eso del gasorio No le veo razón En el purgatorio Se vive mejor Porque el matrimonio Es cosas del demonio Y en cosas del diablo No me meto yo ¡No soy yo! ¡Woohoo! ¡Venga! ¡Eh, sí! Todas las mujeres Tienen un trapichito Muy guapo ¡Ajá, compadre! Por dura Que sea la caña Le hace chorrear El guarapo ¡Ajá, compadre! Y al menos tanto Creo que va a terminar mal De rodillas ante un santo Frente a un cura Y un altar Los muchachos ya están grandes Y comienzan a dudar Lo mejor será casarse Pa' que el amor Muere el mar Si el viejo se entera Que es calamidad Si mamá supiera ¡Qué barbaridad! Porque en el seguro no lleva la locura Y entonces se acaba la felicidad Eso del casorio no le veo razón En el purgatorio se vive mejor Porque el matrimonio es cosa del demonio Y en cosas del diablo no me meto yo Porque el matrimonio es cosa del demonio Y en cosas del diablo ¡No me meto! ¡Que se va a meter, compadre! ¡Oh, qué! ¡Es como que sin haberlo visto nunca Me genera una sensación de cuando era chico Y mi abuelo, mi viejo Escuchaban cosas así de este estilo Y este estilo que ahí Como ustedes le llaman montañero Y nosotros le decimos del campo acá Es como algo que nosotros vivimos Constantemente el día de hoy Como vivimos en el campo La gente nos la cruzamos así vestida En las fiestas es la guitarra Claro, pasás por la plaza y están tocando folclore Y eso es parte de nuestro día a día hoy Y es re loco Que es una cosa que nunca se corte Ojalá que nunca se corte Claro, porque son cosas que Andás a ver si esto nos pegaría así Si todavía viviésemos en la ciudad Pero a mí me retrotraía cuando era chico Y mi viejo ponía un cassette O un disco de vinilo Y se ponía a escuchar música Está bien que esto va con el humor y todo eso No me acuerdo si lo que él escuchaba era de humor Pero el sonido este es así Me transporta Y aparte que es como nosotros decimos la palabra folclore Es un folclore para nosotros Es un folclore para ustedes Y está buenísimo Como le acaba de ir compadre Que felicidad estar aquí con todos los paisanos Si señor Buen primor Fíjense usted que espectáculo tan lindo La primera vez que vengo yo a los Estados Unidos En el avión ese que llaman el Jumbo ¿Usted nunca había montado en el Jumbo? La primerita vez que vengo en ese avión que llaman el Jumbo ¿Y cómo le pareció la montada en el Jumbo, compadre? Como le dice en la propaganda Que el Jumbo es como la mujer de uno ¿Quién qué se parece el Jumbo a la mujer de uno, leí? Se sube uno y no siente nada Cierto, sí Se sube uno y no siente nada Más amplio adentro No se mueve ¿Y Wadidickon? Cuesta lo mismo y se viene un alígerito Esta es una linda imagen Que berraquera Eso es mucho imbe... Amamos la palabra La expresión cuando dicen que berraquera Pero cuando dicen como que berraquera Amamos eso Esto es de verdad con aparato Y lo atienden a uno en el Jumbo Uy, ahí le dan trago Le dan pasabocas Le dan de todo Sí, o sacavocados Aguardientes Líder Le dan whisky Brande Coñaces De todo lo que uno quiera jartar Lo atienden a uno Ay, carajo Y apenas nos asentamos todos Dentro de la carabinera Y a todos mirándonos la bujía Es el cinturón Que lo tengo uno apretado Compadre No es la bujía La bujía Así le decían antes La bujía La... Ignorancia Una carabinera Compadre Felipe Con unos ojos y un pelo No, ya sé Pero la... Así le decían al COD Ahí, bueno No voy a decir la palabra Que usan ahora Ya saben la palabra Que usan ahora Sí, sí, sí Eh... Viste lo que dijo Unos ojos y un pelo Bonita la muchacha Y cuando me jarté Los primeros guarapos Ahí en las rocas Ajá En las rocas Pasó la muchacha ¿No venían en el avión luego? Pasó la muchacha La carabinera Y le dije Por un mordisquito En un pecho Le doy 500 pesos ¿Cómo le hace una propuesta A ustedes A la guambita? Dijo No se ha atrevido Cuando volvió a pasar Para arriba Le dije Por un mordisquito En un pecho Le doy mil pesos No Yo iba a... ¿Le propuso usted? Contento Así nada Dijo No sea maleducado Pero cómo Dije Por un mordisquito En un pecho Cuando volvió a pasar Le doy mil 500 pesos Pero de los de allá No de los de allá De los de allá Aquí sí le salía muy caro A 400 y pico El cambio compadre Y se bregaba Me dijo No sea imprudente Y cuando volvió a pasar Le dije Le doy dos mil pesos Por un mordisquito En un pecho Pero qué terco Usted no le... Y entonces le dijo La otra carabinera Mija no sea pendeja Déntrense al baño El avión Ah se le ensucianó Y me la cuadró Y me la entré al baño Y me agarro a chupar Como ternero huérfano ¡Nostia! ¿A chupar? A chupar Y me dejo la... Como ternero huérfano Ay Dios mío Chachi ¿Por qué no muerde? Le dije No es que no tengo plata Claro La hizo bien Porque él le apreció Por la mordida Ay qué buena Mucho sinvergüenza Que perfeo Pero verdad Y ahí se jartan Dos tragos Sabroso La gente se emborracha Ahí en el avión Y todo Y unos pendejos Unos pendejos Que Que pusieron a jartar tragos Y se pusieron a hablar Escremento ahí ¿Y qué decían? Decían que las mujeres Que tienen poquito busto Son muy inteligentes ¿Cómo? Que las mujeres Que tienen poquito busto Son muy inteligentes Le dije Pero a mí me gustan Bien brutas Ya sabemos ahí Quién es más pillo Que el otro Ahí La vecina A ver qué tan brutas Pero cuál será Cuál será Emeterio Y cuál será Felipe Cuál será cada uno ¿Y es que a usted Le gustan las mujeres Con muchos bustos? No señor Con dos no más Que tengan Yo me conté Pero bueno El viaje ahí No hay compadre Marroso el viaje Y ahí en el aeropuerto Lo esculcan a uno Y todas esas vainas Y Y llegamos al aeropuerto De Miami Sí Y me levantó Una muchacha ¿Qué va? Se levantó Ay pero con esta Pinta carajo Vea Canas arriba Son ganas abajo Se levantó Una guambita Y mientras más ganas Más ganas Y la juventud No esté en el color Del pelo Sino en el calor Del palo Claro compadre Algo es algo Peor en nada Me conseguí Me conseguí Una muchacha En el aeropuerto En Miami Ajá Y me la llevé Allá para el hotel Oye que tal De buena Y vean ¿Qué? ¿Seis? ¿A este edad Usted seis? No Uno pero despacito Cuando mi mamá me tuvo Cuando mi mamá me tuvo Fue lo primero que dijo Fue lo primero que dijo La 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 Y la cuero primero que dijo Van a ser para pereas Van a ser para pereas Las mochilitas de mi con Las mochilitas de mi con La 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 Y la la mochilitas de mi con Y yo le compilaste La tela del camisón Y ella me compró el chile El chile iré a pescar Y déjame por la noche Las dos Tumas de ordeñar ¡Eso es! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué mierda! ¡Oh! Y hablando de las mujeres Ajá Me repetía don Tarcicio ¿Qué le decía, compadre? Las chiquitas comen menos Y prestan igual servicio ¡Ja, ja, ja, ja! Mi papá sembró tabaco Mi papá sembró tabaco Mi mamá era tabaquera Mi mamá era tabaquera Tanto de paso La 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 Mi mamá era tabaquera Y a mí me tocó dormir Y a mí me tocó dormir Con todo el tabaco afuera Con todo el tabaco afuera La 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 Y a mí me tocó dormir Con todo el tabaco afuera Y yo le cogí las té Las telas del camisón Y ella me cogió el chile El chile iré a pescar Y déjame por la noche Era todo tu mas de ordeñar ¡Eso es! Ahí va la palabra Que yo no quise decir antes Tampoco la dijeron ellos No, esto está buenísimo Esto, la música Todo Se lo metió, se lo meto Nos lo metemos compadre Y vamos a brindar por Colombia Que loco, ¿no? Debe ser que un programa Chegue hasta ahí Y toda la gente ahí ¡Qué loco! Mucha gente que ya Debería vivir ahí Y lo fue a ver Como los que vemos ahora Que los van a ver Los van a ver a perros criollos Desde otros lados A otros no, tremendo ¿Qué? ¿Qué lo conseguen? ¡Ve lo sabroso que está! Me perdona que hace Ahora le damos Ahora le damos Me perdona que hace 38 años Ando con usted Y todavía le tengo disconfianza ¡Vale, este pendejo, hombre! A usted ya no se le prende Ni el SIDAN Ya ni eso le hace caso A usted, compadre A yo me dijeron en Bogotá En Estados Unidos La vida está jodida Si uno hace el amor Le da SIDAN Y si no lo hace Se le oxida Si hace el amor Le da SIDAN Si no lo hace Se le oxida O sea que hay que hacerlo Con persona conocida Eso sí, compadre Más vale Paisana conocida Que gringa con SIDAN Y esas paisanas Que hay por aquí No, compadre Ay, carajo Dicen que todo en la vida Tiene su lado bueno Y su lado malo Todo en la vida Tiene su lado bueno Y su lado malo Pero aquí he visto Unas que tienen Los dos lados buenos Se vinieron las buenas Para acá Y nos dejaron Las malas allá Y ahora Como están Me jodiendo Para sacar la visa Uy, compadre Claro, lógicamente A usted le sospechan La vaina del SIDAN Y ya De pronto Fui a sacar la visa Y me dieron un papel Que para exámenes Ajá Y salí a buscar Un laboratorio Un doctor Para los exámenes Ajá Hasta que topé Pues ahí en Chapinero ¿Qué topó? Doctor Aquiles Castro Aquiles Castro Ajá Un doctor Ajá Entonces le entregue El papel El papel de los exámenes Me zampó Una intención Intravenenosa aquí ¿Y esa vaina Pa' qué? Una intención Intravenenosa Y chupó pa' afuera Uy La colorada Ah, le sacó La colorada Para examinarla Chupó pa' afuera Y examinó ¿Y qué tal la topón? Me dijo En el alcohol Tiene un poquito De sangre Ajá 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 ¿En qué proporción? 80% De alcohol Ajá ¿80% De alcohol Y el 20%? Es la gaseosa Ajá El pasante El pasante En aquella época Lo del siglo estaba Leno auge ahí Sí Y mira Y probablemente Para viajar Te pedían eso Como cuando pedían Lo del COVID Y todas esas cosas Colombia 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 de mis amores Colombia Te llevo dentro del alma Te quiero por tu grandeza Te quiero por tu nobleza Colombia 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 Mía Te llevo en el corazón Soy colombiano de pura raza Amo a mi tierra Amo a mi tierra Como a mi mamá Siempre de abrigo cargo una ruana Hecha en el viejo Hecha en el viejo pilar de casa Si de elecciones siempre se trata Y la pandemia Era la presentación Demeterio y Felipe Los tolimenses Muy bueno Che Estuvo buenísimo Los tolimenses Me encantaron Me encantaron en serio Y también como que me emocionan Las dos cosas juntas Pasó Pasó como muy rápido el video Estuvo buenísimo Qué divertido No pero Son O sea Eran músicos Que hacían humor Porque Ese la primera El primer dúo De cantantes Humoristas A mi me hizo acordar mucho Así O sea Dos cosas Me hizo acordar Primero Ale Luthie Que hacían música Y humor Y cantaban Y Calidad total Y después Eso que dije antes De que Como que me transportó A los casés Que usaban Que escuchaban nuestros papás Claro A los casés De por ahí Alguna fallada Como se le dice acá Y allá se le dice la trova Con humor Claro Sí una cosa Por eso tu viejo Por eso tu viejo Escuchaba más eso Que escuchaba Con humor Y todo eso Y A mi me hizo acordar De mi viejo De la música así Paraguaya De los Era con guitarras Y cantaban varios Y armonizaban Y Me transportó a eso Es increíble Y una vez que yo fui a la casa de mi abuela Y mi papá Sacó un montón De discos esos De vinilo Y los discos de pasta Había muchas cosas De humor así De folclore y humor Sí No me acuerdo los nombres Porque la verdad No me acuerdo Pero había mucho de eso O sea No mi viejo Escuchaba esas cosas Pero Está muy bueno Está muy bueno Y wow Dios mío El programa De Jorge Barón Llegará Tastado Y que se festejen ahora En los 55 años Me parece que es como Como una trayectoria tremenda Así que bueno Esperemos que todos Vean ese programa Así que sí Creo que era en RCN Está el programa Y ahora Hoy sábado Justamente Es el primer programa Y son dos sábados más Que lo grabaron En Yopal Casanare ¿Y lo podemos ver nosotros Tal vez por la tele? Yo creo que lo podemos ver ahí Por Direct TV Si yo lo todavía encontré Encontré los canales de Colombia Nosotros no tenemos cable Pero fui a los de mis viejos Y ellos como son de la vieja escuela Todavía tienen la televisión Y ahí en el cable Estaban los canales colombianos Quería ponerlo A ver quién va a cantar también Claro A ver quién es tú ahí Yo ya quiero saber Si ustedes están viendo este video Tienen que ir Los tolimenses me encantaron Pero me gustaría Seguir reaccionando A más programas de Jorge Barón Sí Yo a los tres encontré Uno de José Luis Perales Me encanta Porque cuando lo encontré Me suscribí Y suben videos Y todo eso Me encanta Estaban ahí en Perales Cantando canción de otoño Nosotros hicimos No sé Hicimos dormir a nuestros hijos Con Perales toda la vida O sea Dante que tiene 13 Y Elena cantándole canciones De Perales siempre No, qué lindo Me encanta Así que bueno Gracias Jorge Gracias Michael Por estar también en contacto A todo el equipo De producción Estuvimos ahí con Whatsapp Todo Nunca habíamos hablado Con nadie Es decir Con nadie La primera vez Hoy nosotros Estamos cumpliendo Humildes 10 meses Desde que empezamos A reaccionar 10 meses nada más Imagínate que un programa Que tiene 55 años Nos dé la posibilidad A nosotros De estar diciendo Lo que estamos diciendo Hoy Que somos Dos que recién Estamos arrancando En algo De esto Dos montañeros Acá en el medio del campo Así que para nosotros Es un orgullo Gracias Jorge Por dejarnos reaccionar Y por la buena onda De todo esto Así que bueno gente Suscríbanse al canal En la edición del video Tienen el video original Tienen el canal de Jorge Ahí con no sé Cuántos videos tiene Todos los días suben videos Es increíble Esperamos El corazón que les haya gustado El video Lo hicimos con todo el amor Y a nosotros Nos llenaría Más de amor Si se suscriben al canal Si le dan me gusta Si comparten este video Si le comparten A cualquier familiar A tu mamá A tu papá Que le gustaban los tolimenses A cualquiera Compartile este video Que a nosotros Nos va a llenar de orgullo Así que bueno Nos vemos en estos días Con otro video nuevo Adiós Chau chau